¿Dónde está, güey? Allá arriba, mira, güey. Sí, sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Jesús! No sé qué es eso, no creo que una bala, para que uno... ¿Dónde pasa otro río? Otro río, el río Lermo, me parece. ¡Ay, no, mami! ¡A la bestia! ¿En la vereda? Sí. ¡A la bestia! ¡No manches! ¿Qué pido? ¿Qué hacemos, güey? ¿Un arma? ¿Se escucha, sí? ¿Se escucha conmigo? Buenas noches. La verdad, andamos un poco nerviosos, asustados. Estamos en la sierra de Michoacán. Lo prometí de des deuda, hoy no vengo solo, hoy vengo con Cristian. Otro día, vení, aquí andamos. Este, la neta, el guiano nos acompañó, nos dijo nada más, más o menos las veredas. Llevamos 40 minutos caminando y no hemos encontrado la choza. No la hemos encontrado, amigos, pero aquí... ¿Qué escuchamos, güey? Escucharon gritos, como gruñidos, güey, allá atrás. Se están escuchando muchos gritos, amigos. La verdad, sí han nos asustado porque no tenemos señal de teléfono, no tenemos forma de comunicarnos con nadie. Y el guía nos dejó aquí a 40 minutos, él dijo que nos esperaba allá, que él no entraba. Y, sinceramente, se están escuchando gritos muy feos. Y también se escuchan como animales. Es un gruñido muy cabrón que escuchamos, muy feo, que no sabemos de qué tipo de animal sea. Pero, bueno, vamos a intentar buscar un poquito la choza. La verdad, no la he visto. Sinceramente, de noche es muy, muy, muy difícil reconocer el camino. Si escuchan, pues se oye el río, ¿verdad? Sí, déjame. Se oye el río. Y, bueno, vamos a... ¿Dónde? Se escucha el río con una harta corriente, güey. Vamos a grabar un poquito el camino para ver si encontramos la choza. Y, sinceramente, no quisimos grabar desde el inicio porque no queríamos gastarnos la luz. La luz no la queríamos gastar, queríamos guardarla para cualquier emergencia. Y, bueno, pues... ¡Uy! ¿Qué es eso? Amigos. No sean malitos. Échenos un like. No lo merecemos. Si no se han suscrito, amigos, parillo, ¿no? Por favor, la verdad, esto es... Ando nervioso, güey. La verdad, ando nervioso. Y esto sí es algo que sí me está dando un poquito de miedo. Si se fijan, ahorita de regreso sí vamos a tratar de... ¿Cómo se dice? De grabar un poquito la salida para que vean lo largo que es el camino. Llevamos 40 minutos caminando, amigos. Yo soy Paco Medrano, amigos, y comenzamos. Amigos, lo prometido es deuda. Llovió, por eso es que el camino está horrible. No sé si... Bueno... ¡Oh! ¿Escuchaste, güey? Sí, sí, escuché. Hola, amigo. ¿Estás buenas noches? Les comentaba al inicio, en el intro, amigos, que... Estamos escuchando gritos. Estamos en la sierra. En la sierra de Michoacán. Andamos buscando la choza. La choza de la bruja. Pero no la encontramos. Sinceramente, me da un poco de nervios. No tenemos forma de comunicarnos con nadie. Hay algo camino atrás, güey. Y no seas mamón. Cabe mencionar, Cristian, que en este lugar es muy famoso porque dicen que en el río se ven luces. Luces abajo del río, como si fueran bolas de luz. Sí. Primeramente yo vine por eso. Lo que me encontré fue otra cosa, ¿verdad? ¿Qué te parece si avanzamos un poquito para ver si vemos la choza? No la he visto, güey. La neta no la he visto. Está bien canijo este lugar, ¿eh? Está lleno de lluvia ahorita. Sí, está. Hace 20 meses estaba. Lloviendo. Lloviendo. Fuerte, fuerte. Lo que se dice, fuerte. Ahorita ya nos escucharon los gritos, güey, pero de todo el camino nos escucharon los gritos horribles. Que la neta ya nos queríamos regresar. Nada más que ya, de verdad, ya no encuentro esa choza, tú. Uy, escucho. Ya no puedo ir. Se echan como voces a lo lejos, ¿no? No, sí. Y aquí ya no, aquí también hay agua, ¿eh? Abajo. De hecho, por eso pusieron creo que una barda, ¿pa qué no? No sé. Aquí pasa como otro río, ¿no? Como otro río. El río Lermo, parece. ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué su puta, mamá! ¿Qué pido? ¡Ah, la bestia! No manches. Otra vez lo mismo. Eso se había escuchado desde que veníamos a entrar en el camino. ¿Desde que agarramos la vereda? Sí. ¡Ah, la bestia! ¡No manches! ¿Qué pido? Pues ya hay un culero ahí. ¿Qué hacemos, güey? ¡No manches, Dios! No hay por dónde correr, güey. No, dale, güey. Vamos a ver qué onda. ¡Ah, su mecha! ¡Qué feo! No te pases de lanza. Y eso que no estamos muy tarde, amigos. Estamos a... Son las... Once. Once de la noche, güey. Once de la noche. Once de cuatro. ¡Ay! Eso ya nos escuchó muy lejos, güey. No manches, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Oye, ¿qué es ese ruido? Es como un ruido metálico, güey. ¿Qué es eso? Se escucha un ruido muy fuerte, pero como en el cerro, güey. Jesucristo. ¿Nos esperamos poquito, güey? Hay que tener mucho cuidado, güey. Está bien, canijo. Desde que veníamos en la vereda se escucha esos gritos, amigos, bien feos. Sinceramente, y se los voy a decir... Verdaderamente no viene gente para acá. No viene gente para acá. Nos dijo bien clarito el día. Aquí de noche no entra nadie. ¡Hijo! ¡Hijo! Allí hay una carretera que es la que se violó otra vez. En la choza, pero es, es como les decía, estamos en la sierra de Michoacán. Y esa, esa, bueno, ese tramo de, no es carretera, es como terracería divide Jalisco, güey. ¡Ay! ¡A la bestia! ¿Qué? ¿Quién será tú? Gritos de mujer, güey, de hombre. No seas mamón. Si quieres nos regresamos, güey, eh. La neta, yo no veo la choza. La choza estaba por aquí abajo. Pero es el que sabes dónde está, güey. Pero yo no la he visto, güey. Es que hay una bajada. ¿Hay una bajada? Hay una bajada para la choza. Ya tenemos un chingo caminando y yo no he visto bajadas, güey. No hay bajadas. Siento que alguien nos viene siguiendo, güey. No. No manches. Está bien feo esto. Pasó un tractor, pero yo con la tarde, mira. Es que para acá no puede entrar. No entran ni motos, ni carros, güey. Ni camionetas. Mira, güey. Pelo. Ay, pelo. ¿Ya viste? Sí. Hay pelo negro. ¿No nos escucha un lado? Sí. Mira, es la carretera que te digo. La que divide la sierra. Mira, aquí está la bajada. A lo mejor aquí está la choza. No, no, no se ve la choza, eh. No. Estamos perdidos. Mira, todas las plastotas de lodo que traigo. Buenas noches ¿Hay alguien? No se ve la choza No, no me acuerdo de este camino No, no me acuerdo de este camino ¿Qué es eso? Vamos a escuchar algo aquí Estamos perdidos, Cristian No estamos cerca por el río Mira, aquí está el río Por aquí debe de estar Aquí está el río ya No, no hay nada Sabrá Dios dónde es Mira, aquí está el río Machín, ¿eh? Machín ¿Qué fue eso? No, no hay nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, güey Está con fuerza el río Está saliendo hasta niebla Dale, dale Hasta que prenda Buenas noches Mira, está saliendo a niebla Buenas noches A ver, vamos a ver Para acá, ¿no? Amigos, están escuchando muchos ruidos Muchos Muchos No, no está gustando ya nada Eso que se escuchó fue un arma recortando ¿Qué onda con eso? Mira Mira, mira, mira ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Por acá, güey Allá arriba, mira, güey Sí, sí ¡Ey! ¡Ey! Ay, Jesús ¿Quién es? No Se está huyendo, güey Ya no los veo, güey Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Mira Van por el camino ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí no van a ver ¡Aaah! ¡Me morí! ¡Buenas noches! ¡Me van a morir! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Aaah! ¡Me morí! ¿Vamos para arriba? ¿Seguí otra vez? ¿Sí? Vamos para arriba, ¿no? Vamos y para arriba, amigos ¿Qué es eso, güey? ¡Uy! ¿Era eso lo que estaba gritando, eh? Hay que tener cuidado, güey Porque ¿Qué? ¡Qué manches! ¡Eso se escuchó bien feo, güey! ¡La madre, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Vamos por el camino de la salida! ¿Ah, señor? ¿Es un canto, güey? Sí ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Un canto, no? Sí ¿Un canto sí oyes, amigos? Hay que tener cuidado, güey Buenas noches Estoy bien nervioso, cabrón No se ve nada, güey No se ve nada en el camino Eso es un carro ¿Es de la carretera? Sí, es la carretera Ya no se ve nada, güey, mira En el camino Y no hay otro No hay otro ¿Por dónde se fueron? No se ve nada Pues, ¿por dónde se fueron, güey? Ya les enseñamos que aquí hay reja Mira Ahí está la reja, mira Sí, tiene reja Vamos a grabarle el camino Para que vea la gente, güey Todo el recorrido que Que es, güey ¿Listo? ¿Un grito, Adá? Grito No, no se ven, eh Nada Aquí O está la Uy, uy Se siguen escuchando los gritos, ¿verdad? Y es que entre el sonido del río Quita mucha Mucho odio, ¿eh? Venían de arriba, ¿verdad? Sí, güey, venían de este lado De acá Mira Como traigo ya los Los tenis ¿Verdad? ¿Qué pasa? No encontramos la choza Está hacia este lado Sí, estaba para abajo Sí Se escuchan voces Se escuchó para acá abajo, ¿verdad? Ahí está el río, mira Estamos saliendo, ¿no? Sí Porque está muy largo el camino ¿Qué te parece este lugar, güey? Está cabrón, ¿verdad? Está bien tenebroso, güey Tan solo, miren Tan solo el lugar El camino, güey El camino desde que vienes entrando Se sienten y se escuchan, güey Porque se escuchan cosas, güey Machín, güey Desde que vas entrando empiezas a escuchar cosas, güey Yo creo que, yo creo que Yo creo que hasta de día uno pensaría La pensaría en entrar por esto ¿Cómo? Ahora se escucha atrás, güey Ahora se escucha atrás, güey ¿Va? Nada, mira No hay nada Chale, güey Vámonos Vamos a ir saliendo, amigos La verdad está muy largo el camino, ¿eh? Uy Perros Perros, güey ¿Cómo te sustanís, güey? Mira, güey Chale Esplastotas, güey Esplastotas, güey El camino está súper largo Está largo el camino Tardamos 40 minutos en llegar aquí 40 minutos Ahí se ven las sierras No sé si se alcanzan a ver Los montes Para que vean que no es mentira Estamos en la sierra de Michoacán Límites Sierra de Jalisco Lo que vimos era una bruja, ¿verdad? Sí Sí ¿Era ando, güey? No, el otro era como Como alguien Como que la llevaba Como que la bruja Era ancianita, ¿no? Siento como que la veas en la cara Sí Sí, yo también No viene nadie atrás ¿Verdad que no? Está bien raro, amigos Yo creo que no vamos a avanzar Más para allá Nosotros vamos a regresarnos Porque Esos gritos Están muy canijos, ¿eh? Y sinceramente Pues no se fijan No hay para dónde ir Más que O para el río O para acá Y aquí está enrejado Y aquí está enrejado Bueno, no se escuchó nada, güey Buenas noches Si quieres prestarme la lámpara Porque Les voy a enseñar Aquí estamos en la sierra, mira Y ya se está descargando ¿Está descargando? Ah, ya no se apagó, güey Ya no se apagó la luz, güey Ten Pues así llévatela mientras Hasta que se descargue A ver si traigo otra por aquí Bueno Se alcanza a ver muy poquito Con la luz Pero No sé si alcanzan a distinguir Pues Se escuchó arriba, güey Arriba Acá no hay nadie, mira Vámonos para acá Vamos a seguirle, güey Porque el camino está larguísimo Pámonos para acá Un Cuento Oh, no manches Qué onda En toda la sierra Puta madre ¿Oíste? Un golpe ¿No fue un balazo? ¿Qué es eso? Unos pilares, ¿verdad? Sí Vamos a seguir, güey Ya Son balazos, güey Son como escopetazos Sí ¿No? Sí, güey ¿No? 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 Estoy bien nervioso. ¿Oíste como un chiflido? Sí. ¿Fue un pájaro? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Acá, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Mira, ¿un puente, güey? ¿Dónde llevará? ¿Por qué lo cerraron? Mira, es pura agua, güey. ¿Qué es eso? Te digo, no hay para dónde ir. Dicen que está hondo, güey. Dicen. ¿Qué pedo con esos gritos, güey? Me están que hundir nadie más chido. Está bien feo aquí, güey. Ah, pinches telarañas. Como que están volando. ¿Qué pedo con esos güeyes? ¿Qué pedo con esos gritos, güeyes? ¿Qué pedo con esos gritos? Y yo te degli arroguer. No, ¿no? mu amamos. ¿Para la luz de las tomas? Están volando las teladañas, yo las vi. Acá sí está, como que el río ya aquí se acabó, ¿no? ¿Qué? ¿Van a morir? Dale, dale, dale. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Se escuchó, van a morir. Todavía nos falta un buen, güey. ¿Crees que todavía está el guía ya? No, ¿cuándo nos dejó? No sé. ¿Qué le hiciste a las lámparas que alumbró? pero si prendió y pago y como ya la quise paga y no pago esta tala llena de telarañas que es eso ruido metálico si que te parece este lugar esta canijo da la verdad yo solo wey la hubiera le hubiera salido corriendo de volada vamos a caminar aquí no que de aquí no se que se vea son como como que lo cierran para que uno no pase o sea aquí el terreno puede ser de alguien si está el río golpe otra vez nada ahí se ve la sierra no se si alcanza a ver en el video pero ahí arriba se ve la parte de la sierra y acá no se alcanza a ver bueno nosotros por afuera si lo vemos aquí ya está el agua fíjate que raro como se cierra ahí se meterá por abajo si va yo creo qué les parece esta locación amigos a todos los que vayan a ver este video la neta puta está cañón cañón yo digo que sigan a cristian que se la rifo se la rifo la neta yo esperaba que me acompañara porque la neta yo solo si de día me dio cosa imagínate de noche su canal de youtube es al otro lado del miedo el otro lado del miedo perdón el otro lado del miedo así lo encuentran en youtube mira ahí está el río no hay para donde hayan seguida han ido estas pues estas brujas o no sé hechiceras o magas o sepa hay muchas teladañas ¿ah? sí ay que me estoy incansado ahora lechuza wey una lechuza mira unas llantas aquí que rara oye se escuchan golpes bueno pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video sinceramente estoy muy cansado es que la avenida no la grabamos pero la salida ya la estamos grabando y yo ya estoy bien cansado me puso bien nervioso todo esto que acabamos de escuchar y ver y sentir wey porque yo me doy miedo wey mucho miedo wey la neta que que se oye ah cabrón que es eso ay son vacas wey uy wey que pedote me sacaron wey son vacas wey que pedo me sacaron wey cuando volteé y vi algo ahí dije verga wey unas vacas mira aquí está lo que es el el río aquí ya no está cercado amigos pues cristian ya yo ya voy a cortar yo estoy bien cansado wey no sé si me puedes grabar mira miren ya estoy cansadísimo sinceramente yo no tú no tú eres deportista amigos espero que les haya gustado esta bueno este video esta grabación la verdad estuvo bien canijo bien canijo yo soy Paco Medrano amigos y me despido de ustedes vamos al otro video esto fue esto fue la sierra de Michoacán nos vemos